Hola mis amores, aquí estoy haciendo mis amores, ya llegó la navidad, miren el venado, ya tengo el venado mis amores, ya falta poco amigos para la navidad. Y hace 20 años hizo la zona, miren que siempre cae el polvo, este cae el polvo, si, porque ese cosito que voy a limpiar, este, va bien polvo afectado. Bien polvo afectado, aquí vivo yo, lo miro bien, polvo, voy a limpiarlo, espero que estén bien mis amores, siempre estén saturándonos, obviamente, si estuvieran cayendo el polvo en el rato. Yo voy a limpiar un trámico mojadito, y miren queda lincito, perfecto, me cae el polvo siempre, se dirá la que no, pero cae el polvo, a mi me encanta, es como el venado, son bien bonitos o venado. Prontos están bien a Happy, yes, que bien, puede quedar, muchas gracias, vamos a poner a esta navidad, miren, la chica, la conejita, miren, anda perdida ya, está muy bien. Tiene un poco hermoso, mi amor, pero ya así limpiándolo, queda limpio, 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 queda ya uno limpiándolo, mis amores. Quiero que sigan que sigan que gozando, porque a esos venimos muy sensuables, a ver, 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 a ver. Para ver, a 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 ver. El único Ahí estoy haciendo la música Continúa Ahí estamos, mi amor Mirad que polvo Parque Quiera Exagerado de poco, mis amores Como mientras tanto poco, verdad Porque es la sala Pero no, no entiendo por qué Oigan, te quedo mal Puede, 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 puede Si te queda No, no puede Aguantir A mí me encanta la música Sabe No, no No, no No, enero Los animantes Los animantes Limpiando Y movimientos Seas feria Yolanda Ay mis amores Saludos, sepan que los quiero mucho Mis corazones No sé y poner ese sillón así Cuadrado, vamos a probar Miren Tener en otro lado las cosas Que me aburren mis amores Digo que cambia De posición Miren Miren, por paso la gana de tus dedos Que era de verdad Pero no es de verdad Ya, ahora es el fin De, como les digo De limpiar el cien De limpiar el cien De limpiar el cien Quiero comer el sillón No sé que conmigo Entonces Yo pegue Man va a dan Algo No sé No sé Arreglando y bailando mis sabores. 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 Yo creo que acá me cabe este sitio. Vamos a ver si me cabe así, mis amores. Claro que así cabe ahí. Vamos a ver si me cabe así. 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 Bueno, me despido, mis amores. Los quiero mucho. Voy a ver si me cabe así. Un poco más tarde o hasta mañana. Cuídense. Bye. Bendiciones a todos. Muchos besos. Muchos abrazos para todos. Se les quiere, se les quiere, se les quiere, se les quiere de corazón, mis amores. Bye. Saluditos. Jadi, conmigo. Bye... Gracias.